Que es la polla, porque claro O sea, poco a poco Vas Literalmente evolucionando A full Por ejemplo, ese salto que hago Encima de los zombies, al principio No puedes hacerlo Lo que sí puede poner La economía de este juego está rota Pero está Muy rota Porque, o sea Todos los días, cada 24 horas Tú puedes ir a un dependiente Y te va a dar cosas gratis Un arma gratis Y demás ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Claro No No hay un Un regulador que te diga No, no Ya no puedes dormir más Y tú puedes seguir Y durmiendo Y pillando más armas Y pillando más armas Armas que puedes vender Con lo cual tienes Llega un momento en el que tienes Todo ¿Cuál es la famosa tirolina, tío? ¿Cuál es la famosa tirolina, tío? ¿Cuál es la tirolina? ¿Cuál es la tirolina? ¡Ah! 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 No puedo, ¿no? ¿En serio? Bueno Pues no sé ¿Puedo ver si está arriba del todo? Eh, de escalar no O sea, se cansa de muchas cosas Pero de escalar no O sea, de hecho es Una de las principales Cosas que tiene el juego Que es básicamente El parkour Con lo cual si se cansase Estaría bastante gracioso Tendría más sentido Aparte es igual No sé Voy a subir arriba del todo A ver si No sé Vale, no bajes. A ver, vamos a ver, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Hostia! ¡No! A base de botequines, en principio. O sea, puedes recuperarte un poco de vida, pero no muchísima. O sea, a lo mejor... No sé hasta qué porcentaje se te cura la vida de normal, la verdad. Me estoy matando con arco y flecha porque si no vienen los coléricos que son estos. Con lo cual, en este juego sí que prima ser silencioso. Vale. Es un... Hablando de modos. O sea, el juego... El dichoso juego... Dolga, soy Crane. Tengo el sonar. ¿Un sonar? Ahora no lo necesitamos. ¿Quién te ha dicho que nos hacía falta ahora? ¿De dónde has sacado esa idea? Déjame radio, Fatim. Avisadme cuando lo necesitéis. Corto. No. Eh... Bueno... Yo juraría que es lo que me han pedido. Bueno... Yo juraría que es lo que me han pedido. Gracias por ver el video. Gracias, pero no. Vale. Bueno, pues nada, solo. Vale. 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 Y luego El juego está roto en muchas partes O sea, quieres saber Bueno, quieres saber ¿Quieres ver cuál es la forma más Hardcore De romper por completo El sistema de experiencia De este juego Ahora te lo enseño Porque es Es una cosa O sea, ves que pone ahí a la derecha Entrégale el pass al dependiente, ¿no? Cada pass son Dos mil Quinientos, creo De experiencia, creo Vamos a confirmar ¿Cuántas tengo ahora? Tengo tres O sea, me tendría que dar Siete mil quinientos Pues no, me ha dado dieciocho mil Vale Me ha dado un poco más Incluso Tres Me ha dado dieciocho mil ¿No? A tope Vamos a hacer la tortuga de peluche La tortuga de peluche La tortuga de peluche es Una Una zona de infección ¿Vale? O sea, se supone que Antes de que Todo se fuese a la mierda Pues hubo unas zonas Que es donde Metieron Los primeros Infectados Y esas zonas Son Repetibles No sea el genio Que se le ocurrió Decir Vamos a hacerlo Repetible Que seguro que Seguro que nadie Lo usa de forma Indebida No Vas a verlo Tendría que haber Pasado por Tendría que haber Pasado por aquí Hola Buenas Hola Upa Vas a flipar 3 Nos ha dado 18.000, ¿no? Vamos a ver cuánto tardo en hacer esto Son 1.46 Vamos a hacerlo Mierda, el puto interruptor se ha roto Chee Sí Ay, mierda Ha aparecido ahí Qué hijo de puta Normalmente aparece en todo el medio Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que te da igual Ala, ya está Un minuto Un minuto Y eso que te da Pues lo que antes 3 Nos ha dado 18.000 Por cada vez que hagamos esto Nos dan 5 Mierda El puto interruptor se ha roto ¿Puedo hacer esto? No 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 Hala, ya tenemos 10 Y así Y así pues lo repites Todo lo que tú quieras, repetirlo, claro Y dirás ¿Pero se te guarda realmente y es así de fácil? Aquí lo tienes 10 Entonces, ¿qué es lo que suele hacer Mucha gente cada vez que Yo qué sé, dice Quiero llegar aquí Para usar El gancho Y todo mucho más fácil Mucho mejor para el tema De la movilidad y tal Pues hacen esto Básicamente Realmente sí Porque O sea Al final es un No quieres farmear Cantidades ingentes de horas Hazte media hora Haciendo eso Media hora O sea Incluso con menos tiempo Yo creo que te Que llegas al nivel máximo ya Yo por ejemplo No lo hago Porque me interesa mucho más El nivel de Del parkour y tal No se Estoy fabricando una bomba antipersona con tu dinamita Segarán las vidas de los infectados como una cosechadora Voy a mezclarla con petardos y un puñado de metalla Pero Me faltan algunas cosas Empezando por un recipiente adecuado Una batería de camión sería perfecta Hay uno en el paso elevado Bueno Colgando del borde del paso elevado Pero eres un tipo atlético Lo conseguirás Ok ¡Suscríbete! No Pero señor Mueras Muérase Muérase Te lo prometo Te lo prometo ¿Te vas a morir o...? Ah... Gracias ¿Qué es lo que digo? Hola Adiós Hola Tengo tu batería, Cor Ya tenemos el recipiente Ahora necesitaré chatarla del depósito Para utilizarla como metralla Después necesitaré azúcar y algunos cables Prueba en las tiendas o en los almacenes Tráemelo todo y te fabricaré una bomba Capaz de acabar con 100 infectados de golpe Hecho Pero que ya lo tengo todo No Esto debería servir como metralla Buen trabajo Azúcar Hemenaje No importa Es para una bomba No para una taza de té Y me falta... Eh... Cable Adiós ¡Adiós! Toma Toma ¡Adiós! 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 o me he hecho que vale algunos con tanto otros con tan poco se aprovecha y farmea ya porque son dos misiones prácticamente seguidas que me han pedido cablele y tricote y 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